¡Venga! 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 ¡Aquí está esto perdiendo! ¡Oh Dios! Tener hay que ser yo ¿Quién te olvidará? Este primer paso Si quieres crear Alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azucarambado Seguiré pescado Un coper de sorpresas llenas Me dejó si eres Azucarambado Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento que yo no te tengo En el altar de mi credo particular Siempre ha sido el mejor más El espejo en el que me miro Eres azucarambado Un ángel y un diablo Un coper de sorpresas llenas Me beso si eres Azucarambado Un ángel y un diablo Maldito angustero Cómo duele Soy que te pierdo Azucarambado Un ángel y un diablo Un coper de sorpresas llenas Me dejó si eres Azucarambado Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Maldito angustero Cómo duele Saber que te despierto Un ángel y un diablo 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 Un ángel y un diablo